Para exaltar eso que nos hace sentir orgullosos de ser colombianos, para impulsar las ideas y proyectos, llega la segunda fase de Estímulos 2019. Son más de 400 estímulos que entregarán cerca de 15 mil millones de pesos para impulsar el desarrollo social y económico del país. Con los estímulos para danza, literatura, museos, teatro, cine, circo, bibliotecas y emprendimientos creativos y culturales, Colombia se transforma desde los territorios. Infórmate en www.mincultura.gov.co La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.